Decíamos, esta reunión se produjo en la previa de los Juegos Olímpicos, que es en realidad lo que nos convoca a todos, y París amaneció, o nosotros mejor dicho, amanecimos con el ataque masivo a los trenes, 800.000 usuarios, 800.000 personas, que están complicadas para disponer de esa red de trenes, porque hubo ataques incendiarios, el sabotaje, los propios empleados, el paro de, bueno, no fueron paros, fueron un ataque de incendios, bueno, por acá empezaron los conflictos de una París, que estaba preparada para situaciones realmente extremas, muchísimo temor a atentados, hasta ahora lo que se vio es esto, que no se lo relaciona a ningún tipo de atentado terrorista, sino más bien a un sabotaje, bueno, a la red farroviaria. Pero bueno, la verdad, a ver si nos concentramos en lo que de verdad...